Al-Hakam Vamos a hablar hoy de Al-Hakam, Al-Hakam. Ustedes me preguntarán, ¿Quién es Al-Hakam? 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 Es, desde luego, un personaje del mundo árabe. Pero del mundo árabe en España. Así que, vamos a retroceder. Ubiquémonos primeramente en España en el siglo VIII. Muy bien, ya está, España en el siglo VIII. Acaban de entrar los árabes a España. En los años 711 se instalan ahí. Pero vamos un poco más adelante, a ver. Primer emir independiente de Andaluz, o sea Andalucía. Había sido Abd al-Rahman. Y Abd al-Rahman era el abuelo del personaje del cual hablaremos hoy. De manera que, si usted pregunta quién era Al-Hakam, yo le contestaré inmediatamente, pues, nada menos que el nieto de Abd al-Rahman. Y ahí aclararé que fue el primer emir independiente de Andalucía. El abuelito de Abd al-Rahman fue el que impuso el célebre tributo de las 100 doncellas. ¿Qué era el tributo de las 100 doncellas? Bueno, los reyes vasallos del emir de Andalucía, es decir, los antiguos reyes cristianos que andaban por ahí, tenían periódicamente que aportar una cantidad proporcional de doncellas cada rey hasta llegar a 100, para amueblar el harén de Abd al-Rahman. Y realmente era un harén majestuoso, imagínense, con el aporte que hacían estos reyes vasallos. Venían los recaudadores de doncellas y se llevaban. Ahora, este emir Abd al-Rahman, además de hacer bandera con el harén, lo usaba. Hay gente que tiene el harén de vista, ¿no? Tuvo 36 hijos, uno de los cuales, llamado Hisham, fue su sucesor. Pero Hisham no tenía mucho que ver con el viejo Abd al-Rahman. Era piadoso, se dedicó a la Guerra Santa. En realidad puso todo su empeño en hacer la vida imposible a los reyes cristianos que andaban por ahí. Y un ejemplo de ellos fue la lucha que se mantuvo contra el rey de Asturias, Bermudo I. Parece que Hisham, o sea, el padre del personaje de hoy, se encargó de amargarle al reinado y la existencia. En fin, un día ya totalmente desmoralizado, el rey cristiano Bermudo convocó a sus cortesanos y declaró que no deseaba más ser rey. Lo jorobó tanto Hisham que Bermudo renunció. Bermudo se fue y dejó su corona en manos de Alfonso II, el casto. Y lo primero que hizo Alfonso II fue negarse a entregar el tributo de la 100 doncella. ¡Ah, imagínese! Está muy bien. Así que Hisham lo atacó curiosamente, pero Hisham murió pronto, murió a los 40 años de edad en el año 797. Y ahí sí aparece Al-Hakam. Subió al trono con 26 años. ¿Cómo, digan ustedes, subió al trono con 26 años si el padre se murió de 40? Lo había tenido a los tres. Y ni siquiera era el primogénito. Gente precoz. Así que lo tenemos ya a Al-Hakam en el trono. Y era como su abuelo. Y empezó al reinado con una ansia enorme de vivir todos los placeres. Había sido educado durante la vida de su padre en gran austeridad y abstinencia. De modo que, muerto el jovato, se dedicó a ponerse al día. Era delgado, Azakam, de elevada estatura. Su tez muy morena. La nariz correctísima, sin que yo sepa lo que quiere decir esto. Le encantaba perfumarse mucho. ¿Eh? Meta tulipán negro. Principalmente se perfumaba para visitar a las mujeres de Suárez. El cronista Ben Isdari agregó a la descripción, precitada lo siguiente. Lea. Era indolente, pero valiente y generoso. Era de palabra elegante, un poeta distinguido, autor de odas amorosas, de odas. Sus poesías eran dirigidas a las mujeres de Suárez, a las que había dejado tomar gran influencia sobre él. Mira. Pero, el ejercicio de esas virtudes no saciaba sus ansias de placeres. Diría yo que esas virtudes lo hacían, desde luego, ansiosos de placeres. El emir parece que organizaba en su palacio unas simpáticas orgías que se prolongaban toda la noche hasta el amanecer. Hay que decir que las visitas que hacía a Darén eran pasivas y fecundas. Sus concubinas lo hicieron padre de 19 hijas y 21 hijos. En total cuarenta. Más de una vez, cuando al alba, la voz de la almuédano, el que grita de acá arriba, ¿no? Convocaba a los fieles a la plegaria pública, al hakan aparecía en la mesquita a medio vestir y totalmente bordado. Y parece que a veces se dormía en mitad de los res. Estas costumbres trajeron algunos inconvenientes. La gente pasó de la murmuración al insulto y llegó a recibir piedrazos en sus trayectos por la ciudad. Pero alfacán no demostraba intención de cambiar sus dulces costumbres. En realidad, aquel descontento popular no era totalmente espontáneo. Había manejos interesados de una facción de santones, los alfaquíes, ¿no? Que eran aceitas, también había algunos teólogos. Otra clase de tipos que odiaban al hakan. Dicen las crónicas que eran ellos quienes encendían el fuego de la indignación de la gente. Además, no se resignaban a verse apartados de los negocios públicos y... Porque parece que el emir no les daba ni cinco de bolivia. Los más fogosos detractores de alfacán fueron los cristianos renegados. O sea, los cristianos que se habían hecho musulmanos. Claro, estaba en juego la demostración pública de su fervor de converso. Ya se sabe este fanatismo de los recién llegados. El caso es que la situación desembocó en varias revueltas populares. En fin, mientras tanto, por el lado cristiano, seguía Alfonso II el Castro, sosteniendo su reino. Y los moros, como se ha dicho, estaban divididos en distintas facciones, distintos partidos políticos. Esas luchas internas ocupaban la atención de los árabes de toda la provincia. Parece que un día Al-Hakam, que se había entregado por completo a los placeres de Suarén, e incluso a la poesía para mejor halagar a sus concubinas, actuó contra las distintas facciones, no un día, digo, sino en algunas ocasiones, de forma implacable, de forma cruel. Y así aparece en las crónicas de la llamada Jornada del Foso de Toledo, en el año 798. Parece que Al-Hakam hizo decapitar uno tras otro a cerca de mil notables colegas. Al poco tiempo, hubo una rebelión en la Raval de Córdoba, que se conoció como justamente la rebelión de la Raval, que fue ahogada a sangre interna. Y Al-Hakam dio muestras de un increíble dominio de los nervios, y además de una impresionante crueldad, cosa que no le conocíamos. Hasta ahora los habíamos poeta y enamorado. El caso es que el pueblo pagó los platos rotos, y la minoría de fanáticos instigadores de la insurrección no sufrió daño alguno. Algunos de ellos incluso cambiaron de bando, y a última hora se convirtieron en consejero del emirio. El fin de las sublevaciones permitió a Al-Hakam continuar disfrutando de su serralio. Buscaba a sus mujeres y concubinas entre las más nobles y distinguidas, pero su modo de atraerlas al harén era bastante particular. No era de forma violenta. Al-Hakam las enamoraba, le enviaba poemas, los prometía de la forma más galante, todo cuanto el más caballero entre los caballeros pudiera ofrecer. Y las muchachas se presentaban solas en la puerta del palacio, y luego de una ablución de ingreso, las baldeaban, ¿no? Y así iba hasta la ablución de ingreso, ¿no? Y se baldan a veces que... Y ahí viene el emirio. Eran recibidas por el emir a solas, ¿no? El emir solamente... Nunca repudiaba mujeres solo si resultaban exteriores. Pero ese repudio era suavizado con generosos regalos. Según el cronista Ben Al-Kutilla, las rechazadas fundaron mezquitas, leproserías, cementerios y fuentes con los dineros que le regalaba a Al-Hakam. Parece que Al-Hakam también era respetuoso de las sentencias de sus jueces, aunque fuesen dictadas en su contra. En una oportunidad parece que un sujeto había sido despojado violentamente por un recaudador de impuestos de una hermosa esclava que poseía. El legítimo propietario acudió al juez, Muhammad Ben Bashir, y Muhammad averiguó que el funcionario, digo, el recaudador de impuestos, cesado ya en el cargo, había procurado congraciarse con Al-Hakam entregándole a la hermosa muchacha. Entonces, un tipo fue despojado por el recaudador de impuestos, y el recaudador de impuestos le regaló la chica a Al-Hakam para él, de puro chupame. El juez entonces no se acobardó, se presentó ante Al-Hakam, expuso el caso, y ordenó que la esclava fuera de vuelta a su dueño. Pero yo sé que Al-Hakam estaba enamorado de la muchacha, vio como es uno. Y sintió mucho la pérdida, pero no dijo nada. La devolvió. Está bien, el juez estaba al justicio. Yo no se la devuelvo. Yo le hubiera dicho que no estaba, que se la había visto. Salió. Cuando el juez murió, el juez que le había sacado la mina, el emir cayó en un profundo pesar. Según refirió una de sus concubinas, a Shab, que aquella noche compartió el lecho con Al-Hakam, parece que no pudo dormir. Se había llorado toda la noche la pérdida de aquel funcionario, de aquel juez, que después de todo le había sacado una mina de la cual él estaba enamorado. Bueno, ¿y qué quería? La mina que llorara. El tipo, bueno, digo que se riera. Ah, eso no tiene nada. Previendo que su sucesión iba a resultar tumultuosa si no tomaba medidas. Porque tenía muchísimos hijos, imagínense. 19, decimos. Ajá. O 21. 21 y 19. Pero 21 mujeres o 21 chicos. Bueno, eran muchos. Eh... Hizo proclamar su heredero antes de morir, eh. Abd al-Trahman, igual que el abuelo, segundo. La ceremonia oficial se celebró el 6 de mayo del 822, y acto seguido, Eremir se retiró. Se retiró a su Alcázar con sus mujeres y con unos eunucos que tenía, ¿no? Ya no volvería a salir de sus habitaciones particulares. Pero no fue mucho tiempo, eh, porque... Se murió ese mismo mes. La ceremonia fue un 6 de mayo, y el 21 de mayo se murió. Tenía 52 años de edad. O sea que era un hombre muy previsor. Pensó que se moría, dice, muy bien. Sucesor, Furanito. Y fue a pasear sus últimos días en compañía de las chicas del AREN, las cuales, podríamos decir, que lo terminaron de matar, porque... Dice que no salió de las habitaciones en 15 días. Sí. El culo. 15 días sin salir de la pieza, con 100 minas. ¿Quién no se muere? Sí. Ya los 15 días es una exageración, te digo. Ah, un temera. Que le aguante. Eh... Bueno, me gustó esta historia de Al-Hakam. Un hombre cruel, pero... Era poeta. Y lo que más me gustó es que... No, no, no conseguí a las minas de prepo. A mí este no me parece un detalle... Este... Un detalle de elegancia, ni de respeto a las leyes. Sino más bien... Un detalle de sutileza... En... En el disfrute de los placeres. Que no me parece que eso lo hiciera por bueno. Sí, sí. Que... Que no quisiera traer a las minas de prepo y que tratara de enamorarlas. Un hombre... Tan acostumbrado a los placeres y al trato con las mujeres... Seguramente... Necesitaba... La ilusión... Al menos... De que estaban con él porque lo querían... Porque lo deseaban... O porque lo apreciaban de algún modo. Sí, sí. Así que por eso no las traía de prepo. De prepo no le gustaba. Y pues las quería enamorar. Como es... Como es razonable. Como es razonable. Como es razonable. Es así. Es así. Mire... Se lo digo yo que he fracasado... Ante las mujeres más hermosas del mundo. Siempre digo que he tenido el honor... De ser rechallado por las mujeres más hermosas de la gente. Eh... Pero... Es preferible no ejercer ningún tipo... De presión... Que no sean las presiones del amor. Uff... Si están con vos por... Alguna razón que no tenga por el primer amor... Se gusta a mí. Se gusta a mí. Está bien. A mí lo felicito hasta acá. Estaba pensando... Estaba acordando de un... De algunos episodios, ¿no? De... No tanto violación... Sino de... Eh... De disfrute... ¿Cómo podríamos decirlo? Déjeme... Elegir palabras correctas. De disfrute su brepquísimo. De una mujer. A ver si se entiende. ¿En qué me decimos? Eh... Por ejemplo... Este... Disfrutar... De... De una señora que se nos acerque en el colectivo. O aprovechar... Un... Un momento para manotear lo que se puede. Es terrible. Eso... Pero no solamente es una usurpación... Y una falta de respeto. Todo lo que se quiera. Las consideraciones morales, no. Desde el punto de vista del placer. Es una porquería. Claro. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia? La gracia está... Mejor dicho. La gracia está en que... En esas vidas no hay una gracia mayor que esa. Es la gracia mayor a que puede aspirar un derechado... Que... Que... Encuentra... Este... Algún asunto... En un toqueteo subretillo. Yo no me quejo... Desde el punto de vista moral. Al contrario. Desde un punto de vista estrictamente inmoral... Es una estupidez. Sí, sí. Habiendo tantas deliciosas inmoralidades... Pues justamente esa que es... Que es propia de Giles de Cuarta. Que cuesta lo que un boleto en colectivo. ¡Por Dios! ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! Y me estaba acordando... No, no lo voy a contar... Pero es curioso cómo funciona la mente, ¿no? De... Este... De algo que me tocó presenciar a mí cuando yo era... Un chico. Un adolescente. Un adolescente. Teníamos... Lo voy a contar así. Sin decir... Desde luego quién era el miserable... Que protagonizó aquel... Suceso, ¿no? Veníamos creo que de jugar al fútbol... Yo pues formaba parte de un grupo... Grande. Al menos 11 éramos. No sé. Me acuerdo. No, no. No eran... Especialmente amigos míos los que venían. Algunos sí, pero otros no. Estaba uno que usted conoce. Eh... Y... Viniendo para la estación... Habíamos ido fuera de... De Caserta. Otro lugar que no nombro tampoco. Uno de los que venía con nosotros... Vio a una chica que venía en bicicleta... Y... Y fue... Directamente la persiguió... La hablando mal y pronto la manoseó... Groceramente. Y yo sentí... Una... Una gran indignación, una gran violencia... Un... Un... Un desprecio enorme. Los... Algunos de los... Flojos compañeros... De ese día... Celebraron con rechotadas. Yo sé que... Eso me impresionó muchísimo. Me impresionó muchísimo. El... Eso es un miserable que todavía... Este... Anda por ahí. No... Yo nunca he sido su amigo, ni lo soy ahora, ¿no? Pero... Me acordé ahora... La... Honesta impresión que me hizo... A mí que mi tipo débil... De muy poca... Este... Tolerancia para las maldades... Y para la violencia... Me impresionó... Casi al borde del desmaso. Me pareció... Imposible que yo estuviera... Este... En el mismo grupo... De un tipo como ese. Sí, sí. Eh... Años después pensé... Otras cosas que me gustaría compartir con ustedes. Estas sí... Tienen sentido. No... No la mera confidencia. Casi nunca ejerzo aquí. No gratisamente, digo. Esto es lo que quiero decir. Muchas veces el adolescente forma parte... De grupos... Que son más malos que él. Pero... En la adolescencia es tan fuerte... La necesidad de pertenecer a un grupo... Que... El chico a veces... Se resignan a ser más malo... Solo para que lo dejen pertenecer ese grupo. Y solo porque el resto... Ejerce una maldad... Que él, por compañerismo... Se siente obligado... A auspiciar. Y muchas veces... Se ve obligado a ser más malo de lo que es realmente. Ser peor de lo que es. Yo conozco muchos chicos que van a menos... Incluso en su forma de hablar. Que se hacen... Que se hacen... Se fingen un poco más estúpidos... Y menos sabios de lo que son... Solo para no desentonar... Entre los papanatas... Que se reúnen en la esquina. Eso hace mucho daño. Eso hace mucho daño. La otra cosa que quiero decir... Es que este sentido de pertenencia... Dura. Dura. A veces demasiado. Lo normal sería que a los 17 años desapareciera. A veces no. Se prolonga. Ingresa en la ventena. En las chicas... No tiene ese contenido moral... A veces. Pero sí tiene un contenido... Que estropea muchos amores. Las chicas... Sienten más fuertemente... La necesidad de sus amigas... Que la de sus novios. Y muchos novios son... Impugnados por el grupo. Al gallón lo que le pasó. Le sacaron la roja. A mí me parece que si algo... Tuviera yo que decir... Que tiene algo que ver con esta actitud de Al-Hakam... De no... Tomar mujer por violencia... Y... Con esa actitud de aquel chico que fui yo... De sentirse escandalizado... Por el grupo... Al cual pertenecía. Grupo al que afortunadamente dejé... En buena voz. Este... Por ahí... No es que uno dé un consejo... Pero por ahí no está mal... Pensarse uno mismo... Más que como perteneciente a un grupo... Como... Como sujeto... Capitán de su propio bar... Es difícil... Pero yo le digo... No es un consejo este... Pero... ¿Sabes? Es preferible andar solo... Que en compañía de... De... De Giles. Sí, cierto es que eso supone ya... Una cierta madurez, ¿no? Sí, bueno... Digamos, la posibilidad de... Pero esto... Es para los buenos chicos, ¿no? Claro... Los Giles... Aspiro... A que no escuchen este programa... Además que... Esto de no tomar mujer por violencia... Alejandro es una muestra de respeto... No hacia el otro... Hacia uno, flaco... Hacia uno... ¿Qué me importa? Es un consejo de mi moral... Y de egoísta... No... No... Sé egoísta... Y pensá... Que merecés que te quieran... Merecés que te deseen... Que no merecés... El disfrute subreficio... O el disfrute violento... Eso no es disfrute... Con un poco de paciencia... Bien... ¿A quién dedicar esta... Esta pequeña charla... Acerca del Emir Al-Hakam... Que aún siendo un hombre violento... Algo sabía de gozar... Pues... No al Al-Hakam... Que le cortó la cabeza a Miguel... Sino... Aquellos... Que tienen por costumbre... Eh... Utilizar en el amor... Armas nobles... Que son... Las de la seducción... Las del... Las del... Las de la propia estima... Las de la fantasía... Y... El maravilloso ejercicio... De dotar... Al otro... De unas virtudes... Que a lo mejor no tienen... Pues para todos los que saben eso... Esta charla... ¿Y con qué podemos ilustrarla? Bueno... Ya que estamos en el... En el harem... De este amigo Al-Hakam... Oiremos una canción... Que tiene... Que tiene... Este... El... Iba a decir... Unos perfumes... Moriscos... Pero esta tiene más que perfume... Tiene unas escalas árabes... Y además... Como se refiere a unos ojos... Que son unos ojos verdes... Y que están... Este... Relacionados... Con... Con la cultura árabe... En la música... En la letra... Y en el que las canta... Pues escuchemos... Dedicado al-Hakam... A todos los musulmanes... Que nos escuchan... Y a los que saben levantarse una mina... Ojos verdes... Por don Miguel de Molina... Adelante... El... Y a los que esperan, Ojos verdes... Por no el en tenido... Ojos verdes... Opojo. Ojos là... Un rasque... Ojos no entero... Los orgánicos softened... Por dos edicisions... Las historias y las escuelas... Y también jue riding los... Las escaleras... El reto... Gracias.